Estados Unidos desarticuló una red del cártel de Sinaloa que enviaba drogas por California a diversas organizaciones delictivas de la capital de la Unión Americana, según informan autoridades locales y federales. Una investigación que comenzó en 2017 con el trabajo de un agente del sheriff del condado de Ludon, asignado a una fuerza federal especial y que después se amplió a siete estados, derivó en más de 30 restos y el decomiso de más de 100 armas de fuego, 6 millones de dólares de efectivo, joyería y otros activos, 215 kilos de metanfetaminas, 42 gramos de fentanilo, 129 kilos de cocaína y con esto Raj Parek, fiscal interino federal del Distrito Este de Virginia, consideró que en una época que la sobredosis de droga aumentó durante la pandemia, sacar de las calles estos narcóticos sin duda ha salvado a un incontable número de personas.